Este es el juego de zombies más difícil actualmente Y trataré de sobrevivir aunque sea un día en él Y para eso hay que estar preparado Es por eso que... Trataré de sobrevivir a 100 hordas de zombies a lo largo de estos juegos Seamos honestos, ninguno de ustedes Otaku, fans del Skibidi, fiel creyentes del... ¡Qué bendición! Sobreviviría tan solo un día a un apocalipsis zombie Bueno, ni yo tampoco Pero si el Cockby 19 ya nos dio una vez No dudo que algún día haya un apocalipsis zombie Empezando por... Killing Floor, papito Juegos sencillos de zombies con graficazos buenardos Y es en serio Me sorprendió lo bien que se ve este hijo de su pichimadre Para nada parece ser un juego del 2000 Eso me trae recuerdos de cuando era un feto hediondo Con mi pelo emo Y mi haito de en mano Y lo más importante La gente no se sabía la de correr Güey, te está persiguiendo una horda de zombies Y tú lo único que puedes hacer es... ¡Fred, rápido! Nos acorralaron los zombies Pues la única salida que hay es la que está allá No se diga más, Fred Tendremos que llegar a toda velocidad a esa puerta Porque de no ser así, moriremos en el intento ¿Estás preparado, Fred? Los dos vamos a... ¿Caminar? Hablemos en serio, güey Este juego tiene voces Tiene un chingo de armas para elegir Tiene unos graficazos de la hostia Pero la de correr no se la saben No pudieron configurar shift para correr Y en una época donde los emos se enfrentaron contra los punks En una batalla multiversal Más épica que Avengers Endgame Sí, eso pasó realmente en México El multijugador es una perra basura, güey Y eso es porque no saben el dolor de huevos Que es hacer una sola partida Para que se den una idea Estuve viendo tutoriales de hace 12 años ¡12 años! O sea, intenten imaginarme a mí Sentado en pleno 2024 Donde tenemos inteligencia artificial que hace No me queda más De decir que se chinguen a su madre Y yo viendo un tutorial así Fue demasiado frustrante, la verdad Y yo sé que no les conté Pero en un apocalipsis de este calibre Necesitas compas con los cuales jotear Así que en mi aventura me acompaña Ako, alias el chico Otaku Le gustan a puto Pero es compa de los chicos Ya dentro de una partida Nuestros primeros intentos fueron Pues... Nada prometedores Sufrimos Y eso es decir poco Pero por suerte Hay gente visionaria en este mundo Que al igual que yo Se prepara para el apocalipsis Es ahí donde se unieron dos bros random Rusos, tailandeses Yo qué sé Y tampoco me vayan a preguntar Qué hacían esos dos güeyes Jugando un juego de 2009 en 2024 Ah, pero qué buen paro nos echaron Y si algo sé perfectamente Es de que yo sí cumplo mis promesas Es por eso que te prometo Que si te suscribes a este canal Y terminas de ver el video completo Dejarás de verte así Para ahora verte así Y no te preocupes güey Porque tengo a expertos En apocalipsis zombies Y al final de cada juego Te daré un tip Que solo ellos me dieron para ustedes Así que nuestro primer tip Viene de Alberto Ruiz Que dice No salir de casa Güey Somos niños rata No salimos de casa Pero no es como que un Uber o Rappi Nos traerá unos ricos chelaquiles A nuestra casa O la pizza que ordené ¿Quieren? Así que por eso El siguiente en la lista Es Un clásico ¿Qué digo clásico? Clásicaso papá Tú lo jugaste Tus hermanos lo jugaron Hasta tu abuelo y perro Lo jugaron ¿Pero qué te puedo decir Que no sepas ya? Creas tu ejército De plantas asesinas Para que los zombies No te coman Lo poco de cerebro que te queda Así que eso yo haré Procederé a crear Mi ejército Me tengo que ir Girasol 20 pegecoins Guisantes 100 pegecoins Planta carnívorada Super ramadre 700 varos Ah claro Y para las oleadas de la noche Unos buenos hongos Que no se por qué Pero me los vendió Un wey encapuchado A las 3 de la mañana Que olía a culo No digo culo ¿Qué es esto? No, no, no Espera, espera ¡Ah! ¡Ah! Ehm, bueno Parece ser que no funciona así Así que veamos Fui avanzando por todos los mundos Y no recordaba Lo chingón que era este juego Pues quien no ha disfrutado De la gran variedad De plantas que ofrece Los distintos tipos de zombies Tanto los especiales Como los normales Sus divertidos Y originales minijuegos Por ejemplo este Donde el objetivo principal No es sobrevivir A una oleada de zombies Sino Conseguir 2000 soles ¿Y cómo? Pues con esta máquina Tragaperra Que te dará lo necesario Para sobrevivir Y conseguir los soles Que necesitas Pero solo Si tienes demasiada suerte Así que Y para ponerle algo más De sazón al asunto Decidí no usar Ningún girasol Que me dropee Ya que pues Sería demasiado sencillo Si tenemos girasoles ¿Y cómo me fue? Bueno Pues comenzamos bien Pues la máquina Me empezaba a tropear Soles y plantas Con las cuales Podía defenderme a gusto Y así Durante un rato Yo sentía que el reto Ya estaba casi completado Pues había llegado A los 800 soles Bastante sencillo Pero vaya Que estaba bastante equivocado Pues de la nada Dejó de dropear Algún objeto útil Y si me daba algo Eran Tres girasoles Güey Are you fucking kidding me? Llegué a los 1200 soles Pero después de ahí Me quedé estancado En 1000 soles Me daban soles Pero no me daban plantas Entonces Poco a poco Las oleadas de zombies Se volvieron gigantescas Y terminaron Llegando a mi casa Espera Esa no es mi casa Ya Mucho mejor Y los mundos Chingoncísimos Como El patio frontal El patio trasero Y los niveles del techo Que Esperabas que mencionara Aquí los de la noche Esos son mierda Estás bromeando ¿No güey? ¿A quién le gustan Los niveles de la noche? ¿A ti? Vaya rarito Pero mira Antes de mostrarte El siguiente juego Déjame te muestro algo ¿Dónde lo dejé? Debe de estar por aquí En algún lugar Yo recuerdo que estaba ¡Ah! Aquí está Déjame pongo Este güey aquí Este otro güey acá Y te presento La batalla final Más Épica 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 De glorias Y orgasmos Sexuales Talla triple X Galactic Class Manda huevos Tráguense Mis pedos Pero déjame te recalco Que eso diría yo Si esto fuera real Y no un video de YouTube De este carnal Y seamos sinceros Sería la polla con cebolla El verdadero final Se ve algo así Pero para polla con cebolla El siguiente consejo Que dice Frank No pueden ponerse nombres Como Pepito Gamer Follar antes de morir ¡Claro! Hay que mantener Esos genes De virgen Friki Vivos Sin embargo ¿Sabes usar Un arma de fuego? No, 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 no Esa no cuenta Por eso te presento Zombie Army Trilogy La verdad es que este juego No está fuera de lo común Solamente Tienes que aprender A defender un punto de interés Contra las distintas Oleadas de zombies Que irán contra ti Esto Lo harás con un sniper Que fue ese sonido Simplemente dije Un sniper ¿A quién carajos Está haciendo eso? Pero a pesar de que No es un juego Fuera de lo común Hay algo que lo hace especial Siendo estos Sus grandes tiros Tan satisfactorios Acompañados de estas escenas De acción Bien mamalonskis Pues tan solo de ver esto Mi cuerpo se llena de testosterona Pero lamentablemente No fue Hasta que el siguiente juego Me arrebató Toda la testosterona Que tenía Con el siguiente consejo El experto Samuel Paredes Dice Vaya wey Hasta que haya alguien normal Que elija El modo experto realista Calaca 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 Bueno Ni tan normal No sé a qué se quiso referir Con esto Pero será acaso Que me está obligando A usar mis Gafas virginales Cinco mil Cuenta la leyenda Que el laterfase Se estaba más Cuando se le cayó Su motosierra No Esa leyenda no La leyenda de las gafas La que dice Que al ponértelas Te vuelves un auténtico Espanta viejas Mi pedazo de sol La niña De mis momos Tienes una colección De Tilín Y el niño Oxxo Sin duda Esta será la canción Que se toque el día De mi boda Te he dicho Y de seguro Te preguntarás ¿Por qué este video Ha tardado tanto En subirse? ¿Qué? ¿Crees que voy a zurrar Y ya saco un video Mamalonski? No wey No No Pero la verdadera razón Es porque En esta parte del video Me desvié un poco Del objetivo Y es mejor Que no hablemos de eso Porque ahora Soy un burro Sean bienvenidos A Minecraft Pero Con esteroides Haki con su pinche madre Esto sin duda Ha sido una de las experiencias Más divertidas Dentro del VR Muchos dirán Que es el por Pero yo digo Que es mejor que el sexo Esto es mejor que el sexo Demonios La leyenda era real Pero si no me crees Aquí y ahora Te haré cambiar de opinión En el sexo Tienes un arma Pero en Minecraft VR Tienes más de 5 diferentes armas En el sexo Tienes un objetivo Me corro Pero en Minecraft VR Tienes 8 objetivos Muy cabrones Wey Que solo un macho Pecho peludo Puede combatirlos En el sexo Coges una vez al día Pero en Minecraft VR Te coges a los zombies Más de una vez A la hora que quieras Y cuando quieras Baby Y por último En el sexo Solo tienes un boss Pues en Minecraft VR Tienes estos hijos De su pinche madre Que están Perramente Mamadísimos Ah ¿A poco no es mejor wey? O sea O sea ¿Qué más quieres bro? Tan solo mírame a mí ¿Alguna vez viste A alguien tan Gigachat Y virgen Al mismo tiempo? Pero si de virgenes Hablamos Te presento A Golden Freddy Que con tal De no quedarse virgen En un apocalipsis zombie Se follaría Incluso Al Andrusito No sé cómo sentirme Al respecto Más que follado Por el siguiente juego Llamado Left 4 Dead 2 Motherfucking yeah Lo que estás a punto de ver Puede que te queme el cerebro Así que Guarda un poquito De discreción Espera, espera, espera Déjame analizar Es de Chica de Five Nights at Freddy's Un ganso Y una Jojo Person Peleando Contra los monos De Fall Guys Espera, espera Espera Ese es Mickey Mouse Pero mamadísimo Esto es surreal wey Esto es surreal Pero es que La magia de Left 4 Dead Al menos empecé Porque los de consola No pueden Ja, 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 ja Es meterle mods Es súper divertido Bien surrealista Y de repente Te encuentras escenas Como esta Entonces ahí les va Una de mis partidas De Left 4 Dead Con una narración Súper chingona Un rifle Un Among Us Y poquito más Fue lo que elegí Para poder sobrevivir A esta horda De zombies Entonces La batalla Continúa Contra los zombies Y lo primero Con lo que me encuentro Es A Mickey Mouse Subiendo por las escaleras En llamas Wey Listo Para rompernos La cara a palos Cuando de repente De la sombra Sale Lo derribamos Y pensamos Que esta era la buena Esta era la partida Que sobreviviríamos Más de 5 minutos Me quedé sin munición Y mi única opción Era bajar Para poder recuperar munición Eso hasta que me enterara Que arriba había más munición Cuando de la nada Llega el wey de Fortnite Ah no este no es el wey de Fortnite Llega el wey de Team Fortress 2 Y me empieza a masacrar Y no No es mentira Se me sube Doodle Bob Pero igual mis compañeros Están ahí para apoyarme Entonces no hay duda De que esta es la partida Definitiva Esta es la partida Que sobreviviremos Y es lo que le contaré A mis nietos Cuando esté viejo Lanzo mi gallina Para poder distraer a los zombies Así escapando Con munición Ni una escopeta Pero logro ver Que en la parte de arriba Mis compañeros Necesitan ayuda Entonces Procedo a toda velocidad Que pues Volvemos a lo mismo 2009 No sabían correr A subir las escaleras Para poder apoyar a mi equipo Y ya con el campo despejado Voy a salvar a mi compañero Voy a salvar a Chica Y en eso en el fondo Escucho que alguien grita Entonces No estaba preparado Para lo que está a punto de pasar Slenderman Slenderman me agarra Por la parte de atrás Sin previo aviso Sin antes Ver que estaba Barney al lado mío Pero en cuanto me volteo Viene Doodle Bob A por mí Con todas las ganas De matarme Caigo por un hoyo Y nada más Escucho la música De Mickey Mouse Oh shit Bro Me lo encuentro de frente No logro escapar Y es así Como termina La partida Eso es lo que creía Cuando de repente Veo que Alex viene a por mí Con todas las intenciones De salvarme Pues una vez yo lo salvé Y es hora de regresarme El favor Entonces Procedo a usar Mi Among Us Y es hora de apoyar A mis compañeros En esta pelea épica Pero ¿Realmente quieren saber Cómo acabó esta partida? Joder Esto sí es cine Ahora sí Perrillos Lo que todos esperaban Mételo a la intro Les presento A Rosa Melcacho Veamos cuánto sobrevive Comencé Tranquilo En mi chocita Empecé a recorrer la casa Y a recolectar Algo de comida Como es Naranjas Pepinos Y todo lo que hubiera En mi nevera Pero no pasaron Ni cinco minutos Cuando ya tenía A zombies tocando La ventana De mi casa Y aquí es donde empieza La aventura Del apocalipsis Sin ningún arma Tuve que usar Mis propias manos Para desvivir A estos zombies Que prácticamente Ya están muertos Entonces no es desvivirlos Para sobrevivir Pues Una vez que recogí Todo lo que había En mi casa Sabía que no iba a ser suficiente Para sobrevivir Siquiera el primer día Del apocalipsis Tenía que salir Y buscar más recursos Entonces Decidí salir De mi casa Y explorar En el trayecto Me encontré con este carro Yo En mi ingenuidad Pensé que servía Pero vaya golpe De la realidad Cuando me di cuenta Que no Ni siquiera estaba abierto Pero mi prioridad No era conseguir un carro Mi prioridad Era conseguir Una mochila Y más recursos Que me hicieran sobrevivir Recorría patios traseros Patios frontales Tocaba puertas Y en cada una de ellas Había un zombie No había lugar seguro En el cual esconderme Casa que visitara Casa que estaba infectada Casa que visitara Casa que estaba cerrada Después de mucha búsqueda Encontré una casa En la cual me pude refugiar Y parecía Una casa Bastante sencilla Libre de zombies Y bueno Hay un cadáver en la sala Pero no le prestemos Ahorita atención En esta casa Pensé que solo encontraría Comida Medicamentos Y un poquito más Y si Fue lo que encontré Pero bajando por las escaleras Antes de irme de la casa Me dio curiosidad Registrar el cadáver Que está en la sala ¿Qué es lo que tendría? ¡Oh shit! No sé si este güey era narco O un policía de la Ciudad de México Pero cargaba con una escopeta Y un tremendo rifle Sin albur ¿Eh? Sin albur Exactamente lo que necesitaba En este momento Para enfrentarme A las hordas de zombies Lastimosamente Las balas estaban contadas Tenía que pensármela dos veces Antes de disparar mi escopeta Ya tenía Un arma con cual defenderme Ya tenía Medicamentos Y comida Para sobrevivir el primer día Lo único que me faltaba Era una mochila ¿Pero ustedes saben Qué pasa cuando disparas Una escopeta En un apocalipsis zombie? Nada bueno realmente Pues con todos los fans de Kuno Detrás mío Apliqué la de El Estado de México Apliqué la 13, 14, 16 Con las hordas de zombies Agarré la mochila Y salí corriendo Busquemos un refugio seguro Para este momento Ya eran las 6.40 de la tarde Pronto iba a anochecer Y si no encontraba un refugio Antes de que anocheciera La cosa se iba a poner Fea ¡A huevo Kainal! Ya encontramos una casa Entonces Es hora de descansar un poco A mitad de mi descanso Escuché golpes en la puerta Una ventana romperse Es así como me di cuenta Que los zombies Habían entrado a mi casa Mi único lugar seguro ahora Era mi habitación Tenía que salir sí o sí Pero no se preocupen Yo soy Pepito Gamer Pro Master XX Claramente no lo grabé Porque soy pelotudo Pero Fue muy fácil Encontré una humilde casa De Linfonavit Para alojarme esta noche Bebí y comí un poco De lo que había en la nevera Y casualmente Por alguna razón En el armario Había otro rifle Ah claro Se me olvida que estamos en Pero eso no importaba Porque había llegado La hora perfecta Mi momento preferido Del día Donde me senté Tranquilamente A ver el televisor Pues estaban transmitiendo Nada más y nada menos Un video Del Andrusito Donde derrota A los jefes Más interesantes Más difíciles Y más icónicos De los videojuegos Así es Como terminó Mi jornada Del día 1 Sobreviviendo A un apocalipsis zombie Pero antes de irme Recuerden que El baile del helicóptero El baile del helicóptero Saca el pe... Y muevelo El baile del hel...